¿Qué es la escala en geografía? Hoy vamos a estar hablando de la escala en geografía. La escala cartográfica se utiliza dentro de las representaciones de la Tierra para relacionar equivalentemente lo que se representa con la realidad. Es decir, es la relación equivalente en la misma unidad de medida. Un centímetro en un mapa o en un plano debe equivaler a una cierta cantidad de centímetros en la realidad. Si el mar muerto tiene una distancia real de 75 kilómetros de largo, lo cual corresponde a 3 centímetros en el mapa original, la escala cartográfica es aproximadamente D. En un primer momento debemos saber a cuántos centímetros nos va a equivaler un centímetro del mapa. Por lo tanto debemos hacer la división. Los 75 kilómetros lo dividimos en los 3 centímetros y nos da como resultado que un centímetro de la representación o el mapa nos va a equivaler a 25 kilómetros en la vida real. En un segundo momento debemos hallar los centímetros que hay en un kilómetro. Un kilómetro equivale a mil metros y mil metros contienen 100 mil centímetros. Por lo tanto, teniendo claro esto, multiplicamos los 25 kilómetros que nos da el ejercicio por los 100 mil centímetros que tiene un kilómetro. Y eso nos da 2 millones 500 mil centímetros, que es la opción de respuesta número B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!